¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes allá en Rosario. Digo allá en Rosario porque nosotros viajamos hacia Croacia. Puntualmente estamos en Splitt, una ciudad donde vas a encontrar muchísima historia, como por ejemplo en este lugar donde estoy ahora, que es el Palacio Dioclesiano, erigido por el emperador romano, ¿sabés en qué signo? En el siglo IV. Pero no me quiero adelantar a todas las imágenes que te voy a mostrar. Además, por supuesto, vas a encontrar en este lugar las más lindas playas, playas paradisíacas, con un mar azul y un agua transparente como nunca viste. Mientras tanto, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Social TV y también que nos mires en nuestros canales de H. Pero te dejo con este maravilloso lugar y toda la recorrida que vamos a hacer por Croacia. Llegamos al aeropuerto de Splitt que estaba atestado de turistas ansiosos por hacer su ingreso a la ciudad y así conocer Splitt en la costa dálmata de Croacia, que es famosa por sus playas y por el complejo con forma de fortaleza de su centro, el Palacio del Dioclesiano, erigido por el emperador romano en el siglo IV. Las ruinas se extienden por la ciudad e incluyen más de 200 edificios, que alguna vez fueron miles. En el interior de las paredes de piedra blanca y bajo sus patios, se encuentra una catedral y una variedad de tiendas, cafés, bares, hoteles y casas. Splitt es uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático. Se la conoce como la Perla del Adriático, la Atenas dálmata, ya que sus antiguos habitantes la distinguían como única. Es una ciudad rodeada de murallas y fortificaciones al pie de la montaña San Sergio, que cae a pico sobre las aguas del Adriático. En 1979, la ciudad antigua, o sea, la parte del recinto amurallado, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El clima es mediterráneo, con temperaturas promedio de unos 26 grados, pero que suelen alcanzar los más de 35 grados en pleno verano y los inviernos son bastante suaves. Si estás pensando en elegir Splitt para unas vacaciones y te gusta mucho el sol, te cuento que el día dura 12 horas en el verano. La vuelta por su paseo marítimo, en donde podemos ver algunos monumentos de estilo renacentista, como la Plaza Republic, que se encuentra muy cerca de la Iglesia Románica de San Lorenzo y la Plaza del Pópolo. De allí se pueden recorrer sus playas, subir al monte para admirar Splitt desde lo alto, el azul que solo se encuentra en el mar Adriático, o tomar algún ferry hacia otras islas. La playa de Bol es altamente recomendable. Sin duda, lo más lindo de todo, perderse sus calles, caminar y disfrutar de la gastronomía. Como me decía una oriunda de este lugar, hay buena comida porque aman cocinar. Y de Splitt nos acercamos a otra de las maravillas de este país, Dubrovnik. La visita a esta ciudad debería empezar siempre por su tesoro más preciado, su casco histórico, patrimonio de la humanidad, por la UNESCO desde 1979. La ciudad amurallada ha sido el escenario de múltiples películas y series, entre ellas Juego de Tronos, por lo que te puede parecer que ya estuviste por aquí antes. Sus preciosas calles medievales y sus rinconcitos con encanto compiten con la gran cantidad de turistas, pero por el momento siguen ganando. Estos son los planes imperdibles y lugares que visitar en Dubrovnik. Lo ideal es entrar a la ciudad amurallada por la Puerta de Pile, testigo de la majestuosidad de la antiguamente llamada Ragusa. Una vez cruzada la Puerta de Pile, estaremos en el Stradum, la calle principal de Dubrovnik, siempre llena de vida. Es un buen lugar para comprar algún souvenir o parar para refrescarse con una cervecita. Y llegamos a una de las mejores cosas que ver y hacer en Dubrovnik, dar un paseo por lo alto de sus murallas que rodean a lo largo de unos 2 kilómetros el casco histórico y se pueden visitar previo pago. Una de las cosas que tienes que hacer en Dubrovnik es salir del típico recorrido del centro y perderte por sus callejones laterales. Preparate a subir y bajar unas cuantas escaleras. Haceme caso, sobre todo si sos de los que buscan escenarios ideales para Instagram. Otros lugares para visitar y de paso tener las mejores vistas de Dubrovnik es el fuerte Lobrigenac, al noreste del casco antiguo. Y de paso también podés conocer un poquito de historia de la ciudad. Aunque quizás las mejores vistas de Dubrovnik son las que se tienen desde lo alto del monte Srub. ¿Cómo llegar? La solución barata está claro es caminando. No muy recomendada y sobre todo en pleno verano. También cuenta con un teleférico. Recorrer sus playas con opción hacerlo por agua. Y también probar algunos platos típicos como la pasticada, el brodet o el kabapi. Imperdibles. La próxima nota desde Croacia en un ratito desde Juar en primera persona. Y seguimos buscando espacio para mostrarte lo más lindo del Clip Croacia. Está bastante difícil porque hay muchísima gente, muchísimos turistas de todos mis lugares del mundo que te puedas imaginar. Pero así voy directamente a relatarte mi outfit el día de la fecha. Por supuesto tengo el pelo en las mejores condiciones. No pude ir hasta Nél Sancó. Pero no necesito, porque lo tengo tan pero tan bien cuidado, Nél Sancó de Alto Rosario Shopping. Mi lente es espectacular y divino, como siempre, como no puede ser de otra manera. De la mejor calidad. Los mágicos diseños son de óptica. Si los encontrarás en Córdoba 20.29, también te invito a que lo sigas en su Instagram. Tanto para el internet de receta como para lentes de su vida. El look es de vestido en seda color blanco. Adelanto ya de la colección Primavera-Verano 2022-2023. Este es el Fortunato 23.0. Y aquí te vas a encontrar en Claudia, que te va a dar la mejor atención. Y por supuesto, el Rosario tiene hoy el mejor sale, el mejor expreso, las mejores promociones para todo lo que es la temporada Otoño-Ovierno 2022-2023. Mi carterista es Sara. Las indalias, ya verde, 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 verde para el verano, chicas. Son de mamá. Y también me traje de Rosario mi set para el sol. Sí, el producto en 50, por eso logré un procedo espectacular. Y la leche corporal para después de tomar sol, que es tanto para cara como para cuerpo. Los dos son los que usan Instagram en el Rosario del Red Pharma Shop, que tiene un montón de sucursales. Invito a que mire su Instagram, Red Pharma Shop. Si quieres aprender a manejar, necesitas más clases para tener confianza, entonces te recomiendo Escuela de Conductores Gabriel. Clases teóricas y prácticas con todos los protocolos y medidas sanitarias. En Rosario y con 30 años de experiencia, Escuela de Conductores Gabriel. En Tucumán, 14 centímetros. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Y volvemos un ratito hacia Rosario. Esta vez nos acercamos a la Bolsa de Comercio porque allí se realizó la segunda edición de Jogura Tuitos. Esta vez la banda invitada fue La Morocha, banda cordobesa, que hace el tributo a Manu. Un lleno, llenísimo, total. Bueno, segunda edición del ciclo cultural de la Bolsa de Comercio. Sí, la verdad que esta es la segunda edición. Otra vez muy contento, con muchísima gente. Creo que hay más gente que la anterior. Está bien, por gustos, ¿no? Así que sí, muy contento. Y bueno, vemos la cantidad de gente que está asistiendo a este evento y es lo que nos da impulso a seguir. Tenemos una comunicación muy, muy fluida a partir de distintos medios con los socios. Y a partir de los socios se va propagando a la gente en común que realmente se le interesa. Y es la idea, justamente, compartirla con toda la sociedad. El ecosistema Bolsa, que es alrededor de la Bolsa, de lo que nos gusta a nosotros que también participen. Creo que hay más de 500 personas. Y bueno, eso es lo que hace que se genere la propaganda misma del ciclo cultural. Les comento así rápido, esta fecha la teníamos antes de la pandemia. Es la primera vez que venimos acá. Nos han hablado muy bien de estos eventos. Así que bueno, muy ansiosos por el show de esta noche. Estuvimos en Rosario, sí. La banda tiene 23 años. Estuvimos unas cuantas veces. Estuvimos en City Center, un par de boliches. Sí, hemos estado unas cuantas veces. ¿Qué vamos a poder ver en el show de esta noche? Muchas canciones lindas, muchos clásicos, muchos, muchos clásicos. Nos gusta mucho interactuar con la gente. Así que bueno, eso es lo fundamental. Nos van a quedar canciones afuera, seguramente, por el tiempo del show, porque tiene muchas canciones. Pero bueno, hay que elegir. Tenemos una hora para hacer el show y Maná tiene más de 30 éxitos. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos en ese tiempo. Venimos a escuchar todos los temas de Maná, porque lo amamos desde siempre. Somos seguidoras de Maná, así que bueno, estamos expectantes a ver con qué nos encontramos. Es muy linda la música de Maná. Así que bueno, vamos a ver qué tal el show. ¿Ya habías participado de anteriores ediciones del ciclo cultural? Sí, vinimos en realidad antes de la pandemia. Y vinimos a ver una banda también, tributo a Soa Estéreo, que bueno, somos fans, así que vinimos a disfrutar. Hermoso. Ya muchas veces he venido. Ahora hace bastante que con el tema de la pandemia hemos estado guardaditas. Y estoy aprovechando ahora el inicio nuevamente de estas invitaciones. Es la segunda vez que vengo. Vine a ver el espectáculo de Raúl Lavier, que fue de una jerarquía y me gustó. ¿Conocías a la banda La Morocha? No, no. Pero cuando me dijeron el nombre empezamos a investigar por YouTube y bueno, nos gusta. ¿Sos fanática de Maná? Sí, me gusta. ¿Ya habías visto antes a La Morocha? No, la verdad que no. No, no pararé, no iré sin ti amor. No, no, no. En este espacio divino de Split, Croacia, donde tengo la reproducción de la ciudad amurallada de un lado, y del otro lado, bebederos. Hay bebederos por toda la ciudad. O sea, el agua es potable porque además hace mucho calor, así que hace falta utilizarlo. Y ahora te presento a la mejor veterinaria y al lugar donde podés ir con tu mamá. Acá en Europa, se usa muchísimo a comprar con mis cuentas a todos los años. Eso le contaba a Facundo, en el Mendoza, que es. Allí vas a poder ir, además de comprar todos los productos y hacer atender a tu mamá de la mejor manera, no vas a poder ir a tomar algo, a comer algo, y además hay un espacio para que tu mascota juegue e interactúe con nosotros. Mendoza Pets está en Pellegrini 1100. Y Rosario se sigue transformando y muchos turistas quieren venir a conocernos. En este caso, un contingente de periodistas uruguayos se acercó hasta la ciudad para conocer todo lo que Rosario, todos los atractivos que Rosario tiene para ofrecer. Por supuesto, pasaron por el Paseo del Siglo y nosotros con nuestras cámaras estuvimos allí para charlar con ellos. Nos acompañamos en una parte de la recorrida, se tomaron un riquísimo helado, charlamos con Cristian Cachagüe de Bajo Cero y además con Silvia Ossi, la gerente del Centro Comercial a Cielo Abierto Paseo del Siglo, que nos relató acerca de la gastronomía de los helados, por supuesto, los comercios de todo tipo que encontrás en el Paseo del Siglo. Estamos acompañando a la Secretaría de Turismo, acompañando a una delegación de uruguayos, periodistas uruguayos, más o menos 16, que han venido a conocer cuáles son nuestros locales más destacados para hacer compras, para pasear, para gastronomía y demás. Los invitamos a tomar un helado, que obviamente sabemos que Rosario es la capital del helado, y les estamos contando un poquito de qué se trata el Paseo del Siglo. Todos sabemos que el Paseo del Siglo encierra un montón de cualidades y atracciones, como son los museos, las plazas, les estuvimos contando un poquito la historia de Rosario, cómo está trazada la ciudad, cuáles son las casas más llamativas, y ellos nos están haciendo un montón de preguntas a las cuales estamos tratando de contestar. Estamos acá degustando helados artesanales, rosarinos, en Bajocero, con un contingente de periodistas uruguayos. ¿Pudiste ver qué gustos eligieron, qué es lo que les gusta? Sí, me han dicho el Roger, cuando entro y voy escuchando y me van comentando, bueno, el dulce de leche de la casa, el chocolate de la casa que tiene dulce de leche y merengues, el Roger, el Tramontana, gustos así. Bueno, contanos, ¿qué estuviste viendo del Paseo del Siglo el día de hoy? Estuvimos recorriendo, bueno, la Galería de Comercios, todo por acá, la zona, y ahora estamos acá degustando un helado. Estuvimos viendo algunas casas históricas, la verdad que es un paseo muy lindo y está muy lindo puesto. Ahora cada uno va a volver a los lugares donde ya identificamos para comprar algunas camperas, algunos calzados deportivos. La verdad que tienen una propuesta muy linda, variada, interesante, algo que al turista le gusta. Y vamos a seguir el tour, vamos a ir a la ver mutería, y vamos a seguir paseando, incluso mañana tenemos otra jornada de conocer la ciudad y el estilo. ¿Y de Rosario qué más te gusta? De Rosario, bueno, me gustó mucho la costa. La verdad que yo había estado acá hace muchos años y he notado un cambio muy bueno. Recorrimos hoy toda la parte del río, donde están los clubes, y la verdad que es muy lindo, fuimos hasta el puente, Victoria. Creo que muy pronto los vamos a invitar a un paseo muy especial porque va a haber una Galería de Arte que va a ser muy novedosa, acá en Multiespacio España, acá nomás, en España al 700, y bueno, va a ser un atractivo lindo porque va a ser muy novedosa. Entonces, la idea es sorprender. Y arrancaron las vacaciones de invierno y están pensando qué hacer con los chicos. La opción es acercarte al shopping del siglo, porque además agrandó su horario. Está abierto los domingos de 9 a 20 horas. Por supuesto, siguen las promociones con Banco Municipal y Banco de Macro y todas las opciones y actividades para los marchas. ¡Acercate a Shopping del siglo! El viaje continúa y nos tomamos un ferry hacia la isla de Cuba. Allí nos encontramos con un serino por el mundo, Alfredo Juan Galera, que nos contó sobre sus experiencias en este país y además nos invitó a comer los mejores kebabes de la isla porque tiene un barcito divino que ya vas a conocer en la próxima vez. Alfredo acaba de lanzar su libro, Los cuentos de un viajero, en donde habla de las experiencias entrelazadas con otras gentes de otras nubes. Pero te dejo con Alfredo y todo lo que te dejo hacer si decidís conocer este país. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Un placer, gracias por venir. Bueno, estamos en esta isla maravillosa. Nosotros acabamos de llegar y queremos, por supuesto, y vamos buscando rosarinos que andan dando vueltas por el mundo. Te encontramos a vos. ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Bueno, yo estoy en Europa viajando hace cinco años más o menos y acá en la isla de Jabar esta es mi quinta temporada. Durante el invierno, más que nada, mochileo. Mochileo, conociendo lugares nuevos y después vuelvo acá para hacer un poco de plástico porque vuelvo a tener oportunidad de seguir viajando. Bien, bueno, hablando de eso, ¿qué estás haciendo hoy puntualmente en esta isla? Bueno, los primeros cuatro años acá en Jabar, bueno, Jabar se dedica más que nada al turismo, o sea, los ingresos de acá vienen todos desde el turismo de alrededor del mundo, gastronomía, fiestas, bares, plazas, todo eso. Entonces no hay mucha posibilidad de hacer otra cosa diferente a eso. Durante cuatro años manejé un restaurante acá en la isla y después, el año pasado, había varios lugares vacíos por el tema de la pandemia y con mi socio actual pusimos un barcito que en Rosario se llama Jaguarma pero acá en Europa se llama Kebap. Tenemos un lindo bar de Kebap. Haber de usar tu primer libro, ¿se podría decir que vivir en Europa te dio la posibilidad, hay tiempo para trabajar y a la vez vivir y dedicarse a las artes? Bueno, en realidad bastante, no está muy raro lo que decís. Primero que nada, Argentina es el mejor del mundo, Rosario es el marido de planeta Tierra, pero en Europa en ciertos lugares tenés como ese tiempo de no tener que correr todo el tiempo para sobrevivir, digamos. Pero bueno, el libro ese fue mi proyecto de cuarentena y yo siempre había querido escribir un libro pero nunca había tenido tanto el tiempo o la inspiración. Una vez estaba caminando y compro un libro usado de un euro, me acuerdo, y era de un sommelier que por el mundo había viajado y cada capítulo era una ciudad del mundo. Y yo fue a hacer lo mismo, se hice lo mismo hace cuatro años. Así que bueno, escribí este libro sobre mis viajes. Bien, entonces, ¿dónde lo podemos comprar a este libro? Porque acá tenemos la versión en inglés pero hay una versión en español. Sí, versión en inglés, en español. Lo pueden comprar, bueno, a través de Amazon y se envía gratis a todo el mundo. Tengo un par de datos sobre cómo se puede viajar sin viajar. Ah, bueno, qué fantástico. Vamos, yo la empiezo a leer ya, ya. Y sí, para cualquier viajero que ande por ahí, y más que nada argentino que ya sé lo difícil que es para nosotros, que me quiera escribir a mí, o lo que sea, y yo le puedo contar, porque tengo un montón de ideas, datos de cómo se puede viajar en un presupuesto. Vení a la playa, vení al partido de la costa, lacosta.tour.ar Segundo bloque de Social TV y lo hacemos desde este increíble lugar. Mirá lo que es esta vista de parte del puerto de Split y también parte de la ciudad. Y a nosotros en este segmento nos acompaña Live Bikinis, una marca bien rosarina que tiene 12 años de vida y que te da la posibilidad de que combines tus bikinis, la parte de arriba y la parte de abajo con los colores que vos quieras, los talles que vos quieras. Lo más importante, tiene talles del 1 al 10. Sí, escuchaste bien. La podés encontrar en su Instagram live-bikinis. Si estás buscando precio y calidad en productos capilares, artículos de limpieza y fragancias nacionales e internacionales, acercate a Perfumería San. Además, en su local de San Luis 1275 te encontrás también peluquería, manicuría y depilación. Perfumería San. Todo lo que necesitas para tu deporte favorito lo encontrás en Digital Sport. Digital Sport. Sobre nombrada. Artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. Uno, dos, es así. DigitalSport.com.ar Y ahora es momento de recibir nuevamente a Oscar Fernández Fini y todas las tendencias como nos tiene acostumbrados. Estuvo charlando con Silvia Jordán que nos habló de los mejores tratamientos corporales y faciales que podés encontrar en la ciudad. Bienvenidos al segundo bloque de Social TV y por supuesto es un placer recibirlos como cada sábado desde aquí desde Perfumería Sana estamos en la planta alta. Ahora les voy a mostrar este look que realmente me parece muy lindo pero antes les recuerdo que aquí en Perfumería Sana y en sus tres direcciones cuatro en total pueden encontrar promociones muy buenas y muy económicas y con todos los medios de pago con góndolas que están llenas de productos de primerísima calidad. En Perfumería Sana pueden encontrar también la posibilidad de pagar por supuesto con billetera Santa Fe y de pedir el pedido a sus casas y que llegue muy rápido. Dicho todo esto voy a mostrarles el look de esta semana. Tengo un hermoso y espléndido traje entallado en color uva de la colección de Zíngaro. Es un color invernal realmente pero bueno me gusta mucho lo combinamos con esta camisa rayadita que tiene la misma tonalidad y un pañuelo que me encanta también de color uva. Los zapatos y el cinto por supuesto de Cristian de Benito Calzados tanto Zíngaro como Benito van a la Galería Sudamérica que entran por calle Sarmiento y salen por Córdoba y los van a atender estupendamente bien. Dicho todo esto hay que anticiparse al verano y cuidar la piel y hay muchos métodos para hacerlo para estar bien para estar radiante tanto hombres como mujeres y por eso nos vamos al nuevo local que realmente es muy lindo de mi amiga Silvia Jordán y allí nos cuenta y nos muestra todo lo nuevo que tiene para estar estupendamente bien. Les presento mi nueva estética donde vamos a cuidar tu cuerpo tu piel tus pestañas tus uñas todo todo lo que vos querés lo vas a tener acá peinados maquillajes de fiesta tratamientos faciales corporales muchas veces no tenés que venir un día indicado porque tenemos un montón de equipos con los cuales vamos a realizar rutinas para que vos tengas tu cuerpo totalmente redefinido para este verano además unas uñas alucinantes tratamientos faciales que es ahora la época de los tratamientos faciales para sacar esas arruguitas esas manchitas es ahora el tiempo así que las espero en Mitre 868 piso 5 oficina 2 las espero chicas saquen su turno y no se pierdan las promociones para el día del amigo así vienen un día de spa con tu amiga favorita o con tus amigas a disfrutar de un día soñado para todas ustedes terminamos como siempre este segundo bloque y por supuesto se viene el día del amigo el próximo 20 de julio en perfumería sana van a encontrar muchísimos regalos muchas posibilidades de darle sorpresas a los amigos con precios económicos y también ir a Zíngaro ir también a Beneto y a todas las propuestas que tienen acá en el Social TV para agasajar a los amigos la verdad que siempre es un lindo encuentro que tenemos cada sábado aquí en el Social TV como digo siempre el mejor programa de la televisión de moda y eventos de la televisión local y regional chau pásenla muy lindo y besos a todos y llegamos al final nosotros no nos queremos ir imaginamos o deseamos que vos tampoco y que hayas podido disfrutar este programa desde Split Croacia tanto como nosotros te recuerdo que si querés formar parte de nuestro programa en Social TV podés contactarnos a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en Social TV o a través de nuestro WhatsApp 3415084546 ahora sí te dejo ya sabes es solamente hasta el sábado próximo a las 19 horas desde otro lugar del mundo besos amores que tengas un excelente fin de semana chau